Aló Sí, muy buenos días El señor Está ahí dormido Es que hablamos de la clínica Se lo voy a llamar Aló Sí, muy buenos días Le hablamos de la clínica al doctor Guardia Que en estos días usted se vino a hacer un examen sobre el asma Ajá Queríamos saber si usted cómo ha amanecido el día de hoy Porque nos hemos preocupado de que se han incrementado los problemas respiratorios Algún un paciente y usted ya ha venido con un problema bastante un poquito delicado Ahorita tengo un resfriado aquí ¡Aina! ¡Aina! Tengo tres días de tener resfriado Se le tapa la nariz Ajá, se me tapa la nariz bastante, bastante ¡Mentira! ¿Pero usted se siente ahora mismo congestionado? Con el pecho apretado, sí ¡No! ¿Mascarilla? ¿No le han mandado ni una mascarilla? No, es que yo he ido al médico y los médicos dicen que no tengo una... Hombre, claro, chico Entonces yo con el pecho apretado y si puede respirar dicen... Bueno, nosotros estamos haciendo un chequeo rapidito allí Respira con la nariz y exhala por la boca para ver cinco veces Que lo haga en teléfono Sí, 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 rapidito, que estamos... Más fuerte, un poquito más fuerte que... Por la nariz, por la boca, respira Ok, di... No, pero respira Y diga hasta que se quede sin aire ¿Ya? ¿Tiene tan poca respiración usted? ¿Usted practica algún deporte o ejercicio? Fútbol ¡Cállate la boca! ¿Fútbol? ¿Pero cada cuánto tiempo? Porque usted está casi sin aire Esto, no, ya no practico, yo lo practicaba cuando estaba en el tiempo de las ocasiones de la huelga Ah, ¿tú estás en la escuela? Sí ¿Cuántos años tienes? 18 Bueno, a tu edad ya, tú tienes que tener una cavidad pulmonar bastante grande ¿Cómo así? Respira nuevamente para ver si... ¿Usted es jefe de médico? Sí, yo soy el jefe del departamento de inmunología de la caja del seguro social Y queremos saber si usted, usted presenta alguna complicación respiratoria Sí, pero ese cuadro, ¿a dónde se lo enviaron? A la clínica acá Por la clínica esa, la que queda por el Parque del Mar ¿Ahí fue donde usted se atendió? Ajá ¿Cuándo fue usted en eso? Que aquí no tiene fecha ¿Pero qué yo tengo? Una deficiencia respiratoria, esa que se sentía como asma Es como asma, pero no sé si... Porque yo tenía pensado también que si era, si era un bocio o algo así O sea... Sí, usted sabe que para evitar el bocio usted tiene que comer bastante marisco Ajá ¿Usted se siente que él tiene la garganta... ¿Apretada? ¿Apretada? Sí Ya vas Y me da una debilidad en la garganta a veces ¿Tiene alguna bola así en la garganta? Por dentro yo me siento como una cosa ahí, pero... Eso no es cierto, chico A mí me han dicho que es bocio, me han dicho que es sinusitis, crónica ¡Qué buen batazo! ¡Sacó la pelota del infil! Bueno, vamos a hacer una cosa Nuevamente, respire profundo y diga hasta que se quede sin respiración Ya no puedo Bueno, vamos, usted está verdaderamente mal mal Pa' acabar Yo estoy normal así, ¿verdad? Se me da una debilidad aquí en el pecho ¡Mentira! En el centro del pecho Hasta arriba de la garganta Siempre ahí tengo que coger aire ¡Sí! Por eso que siempre tengo que andar cogiendo el aire por la boca ¡Qué lío! Mira, vamos a hacer una cosa Vamos con la letra O ¿Cómo así, blo? Vamos, uno, dos, tres ¡Oh... Listo, vio? Ahí está mejor Haga así como si estuvieras... como si estuvieras moco en la nariz ¡Ay, no! ¡Vio! No tiene ninguna... No, el resfriado ya se me está pasando, pero en la noche, en el día ya, como a esta hora ya, mire, en la noche ya cuando voy a dormir, es que sí se me tapa la nariz bastante. ¿Cómo cambia de pensamiento? ¿Cómo cambia de estrategia? Bueno, haga así como si estuviera, como cuando uno tiene resfriado, no lo quiere sacar, sino que se lo traga. Ay, no. Pero duro, duro. No, es que no tengo ya. No tiene. Porque lo acabé de botar todo en antes de la madrugada. Entonces, ¿se lo tragó? No, yo lo boté. Por raíz. Pero siempre lo tengo ahí. Estás mal, brother. Y aquí como ahora, ahora como más tardecito, me sale otra vez la flema. ¿Hasta cuándo? Eso es bastante delicado. Puede que esté dentro del cuadro de una complicación pulmoníaca. Mira, ahorita aquí acabé de coger aire y no lo cogí. ¿Cómo así? Me quedé sin aire ahorita y lo estoy cogiendo aquí, tengo el pecho apretado. Ahí está, ahí está. Bueno, te voy a mandar algo para que averigües allá en la farmacia. Está bien, dile. Monco, biodigraniosol. ¿Cómo? Y si la encuentran en gotitas, mucho mejor porque se puede colocar unas 10 gotitas en cada fosa nasal. Ajá. Y si yo quiero, yo puedo pasar por allá para hacerme algún examen, para ver si ustedes me pueden ayudar. ¿Usted se siente el pecho apretado? Es que yo quiero salir de esto rápido porque esto me dio de repente. Yo no sé ni qué me ha dado eso. Sí. Bueno, le voy a mandar un ungüento. ¿Cuándo yo voy a salir de esto? ¿Me muero? ¿Me da un paro respirado? ¿Todo una cosa así? Le voy a mandar algo para que se le quite el pecho apretado. Está bien, dile. Pintuitario Graminoderno. ¡Gol! ¿Lo apuntó? Ajá. Son 12 supositorios. Tienes que aplicarte dos al mismo. Uch, 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 ouch. Entonces, si yo voy allá a ver cosa y me hace un examen, ese examen como sería. Nosotros estamos haciendo esta consulta gratuitamente. Y yo le iba a decir, entonces a mí me estaban diciendo también que podía hacer una costilla quebrada. Cuidado, Bisley, Bisley tiró. ¡Tenado! Otra vez, Genedo Tapo. Una costilla quebrada. Bueno, de repente le mandamos la placa torácica. Vaya pensando en un billetito, son 450 dólares. 450 dólares. Esto es especialidad. La gente que viene aquí, nadie se muere. ¿Usted fuma? No. ¿Nada? No, nunca he fumado. ¿Ni piedra? ¿Ah? ¿Y usted tiene relaciones? Relaciones sexuales. Ajá. Yo tuve tres relaciones sexuales, pero ya yo no tenía más relaciones. ¡Cállate la boca! ¿Pero hace cuánto? Desde... La última fue desde noviembre, por allá. ¡Uf! ¿Mi hermano? ¿Qué? Usted se está muriendo, mi hermano. Usted tiene que tener relaciones más seguidas. ¿Usted cuánto años me dijo que tenía? 18. ¿Usted tiene novia? Sí, que novia, sí, que novia. Yo soy puro grubeo, nada más. ¿Qué tú te crees, oye? Mi hermano, pero ahí está el mercado. Ay, que el mercado. Ya usted sabe la solución. Relaciones sexuales más constantes, porque eso que usted tiene en noviembre y de allá para acá, ¿qué ha hecho, mi hermano? ¿De allá para acá? Manuela. A veces las personas pueden tener la vida respiratoria tapada también, ¿eh? De repente una esposa de la nariz se le tapa y respira por un hueco. Eso es lo que me pasa a mí. No, mira, ve, hubiera estado cerquita a mí. Cuídese, mi hermano. Recuerde los 12 supositorios diarios. ¿12? ¿Qué es eso del supositorio? Son como unas pastillas, pero no se tragan. ¿Cómo así, blot? Esas se meten por el recto. ¿Para qué? Eso no te gustó. Recuerde, 12. ¿Y cómo usted sabe que yo no soy alérgico a una cosa de esas? Eso lo mandamos siempre a todos nuestros pacientes y nadie ha tenido ninguna complicación. En caso tal de que usted vea que la cápsula es un poco muy grande, puede arreglar un poco la entrada del supositorio con aceite de bebi. Yo quiero pasar por allá para ver cómo es el precio y todo eso. Vaya pensando en un billetito, son... Por ahí yo voy, le llevo a mi hermana de todas maneras, se la pongo en la mano. Tú eres un perrón, hombre. ¿Cuánto años tiene tu hermano? 23. Está bien buena. Tú eres un perro, loco. ¿Y ella se va a dejar así? Ah, yo no sé. Bueno, vamos a hacerte una rebaja, entonces. Tienes que hablar con ella ya. ¿Por el canje? ¿No vamos a hacer un canje? ¿Cómo no? ¿Cuándo podemos hablar con ella? Yo voy para allá. Listo. Déjalo que siga, pa' maric... ¡Ahahahahaha!